Música No quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad, si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor vuelve Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos te da campanas de Navidad Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si empieza regresar Música Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos te da campanas de Navidad La, 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 si empieza regresar Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si empieza regresar Vuelve, que mis regalos te da campanas de Navidad Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos te da campanas de Navidad La, 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 si empieza regresar Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad Vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés Vuelve, de donde quiera que estés Vuelve en calamidad La, 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 la table Vuelve, de donde quiera que estés